Si la venta es conjunta, de los derechos para el año que viene pasas a cobrar 6 y en primera, pasarías de cobrar 12 a cobrar 30. Es decir, que se puede llegar a amortizar hasta 15 millones de deuda al año en caso de permanencia. Exagerado. Todos los que sentimos mucho este club sabemos lo que significa, por lo que estáis diciendo y por todo que el Sporting esté en primera. Porque yo creo que este equipo es de primera y no es una frase hecha, es que es así. Ves este entorno, ves el campo.